La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Tú eliges a los pastores, tú y el resto del rebaño. Y ellos forman a los perros pa' que no hagan mucho daño. Te encerraron en tu casa, se terminaron las dudas. El espejo de la democracia siempre es la dictadora. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. Este juicio es una farsa, señoría con la venia. Lo único que le faltaba, vendernos una plandemia. Te cubriste bien la cara, cerraste mejor la boca. Te compraste todo el miedo y te cubriste de gloria. Esta cabra está muy loca, me decían mis vecinos. Esta cabra está tan loca que se inventa lo que esquivo. Un mal día comprendiste, hasta donde ellos llegaban. No pudiste despedirte, los perros te vigilaban. Yo nunca he negado nada, yo no soy negacionista. Nos toman por gilipollas, eso te paga la tenta. Esta cabra está muy loca, me decían mis vecinos. Esta cabra está tan loca, que se inventa lo que escribimos. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra que se llamaba Asunción. La cabra, la cabra, la puta de la cabra, la madre que la parió. Yo tenía una cabra y la muy puta se murió.